¡Ey! ¡Qué drama hay, morenos! Os traemos otra cata, una catita, pero esta vez nos traemos una cata de líquidos. Bueno, sí traemos líquidos, pero no son líquidos líquidos. Yo me entiendo. Son sales, sales de nicotina. Una cata de sales de nicotina, os traemos la cata de las sales de nicotina de Drops. Que tienen pues estas cinco sales que han sacado. ¿Qué son? ¿Cuáles son? Son American Luxury, Ruta 66, Fausto's Deal, Valkyrie's Bounty y Arctic Attraction. Pues ya está, las cinco sales de esos cinco liquidazos de Drops. Y antes de nada, pues agradecerle a Mayorista del Vapeo por habernos dejado probar estos líquidos. Gracias. Vamos a empezar con el Fausto. Con el Fausto. Todo un clásico. Esta es la semana del Fausto, ahí lo dejo, eh. Fausto's Deal. Es un rico sabor a tabaco con un dulce distinguido con golpe de garganta. Pues eso, el Fausto, pero en sales. Lo vamos a probar en el Caliburn de Ewell. Uy, va. Lo vamos a probar en el Caliburn de Ewell. Me pillé... Claro, son cinco sales. Pues habrá que pillar cinco pots. Con sus nombres ahí apuntados con rotulador. Todo high-end. Vale, aquí cuatro, pero el otro lo tiene ya en un pot suyo. Yo lo hago siempre así. Le voy poniendo ahí los nombres para saber cuál tengo metida en cada esto. Porque si no es imposible si vas cambiando de sabor en los pots. Así que nada, no me enrollo más con mis trucos de los pots. Y vamos a darle al Fausto. Y os contamos qué tal esta versión en sales. Y aquí le tenemos... Primero voy a darle un poquito en nariz así. Y os cuento qué me viene. Un aroma increíble, súper intenso. Una hoja de tabaco. Uf, me encanta. Me encanta el olor de este líquido y en sales también. La hoja de tabaco tan característica del Fausto. Perfecto. Espectacular. Y vamos a ver qué me viene en chufla. Vamos allá. Sabor muy potente. La hoja del tabaco del Fausto sabemos que es una hoja de tabaco peleona. Con su golpe de garganta, como decía la descripción del líquido, y es cierto. Tiene un golpe de garganta muy característico este Fausto. Es una hoja de tabaco que a mí me gusta un montón. No... Hace poco, que estoy así como muy enganchado a los tabaquiles, no sé por qué les he cogido el gusto de repente, de no poder ni verles a gustarme todos. Así, así. Estas son las típicas sales que vienen muy bien para la gente que echa de menos ese sabor al tabaco, de lo que es el tabaco analógico tradicional, porque, de luego, que se parece bastante. Se parece bastante la dureza del líquido a la dureza del tabaco. Me encanta. Muy, 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 muy bien, la verdad. Se nota un toquecito de lo que es el... como dulcecito, pero nada, es un toque. Por lo demás es la hoja del tabaco. Muy rico, sí señor. Yo aquí dándole una liscada al pot, le noto muchísimo el olor a tabaco. Tengo que decir que también me estoy aficionando a... no es un... no es que los esté vapeando así y demás, pero se los quito. De vez en cuando. De vez en cuando se los quito. Tiene un golpe bastante considerable. Sí, sí lo tienes. Sobre todo en la primera. Luego ya se te va haciendo. Es un sabor a tabaco, para mí, bastante agradable. Bastante agradable. Sabor a hoja de tabaco muy buena. Muy buena, muy buena. Y muy suave. Yo encuentro un líquido que está suave, bueno. Un buen líquido para que no te deja con la garganta antipática ni nada. Es un muy buen líquido, con una hoja de tabaco muy, muy agradable. Muy buen líquido. De decir, yo el puntito ese dulce no lo noto. Pero bueno, no puedo notarlo todo. Al siguiente al que le toca turno es el Arctic. Arctic no sería de la gama tabaquiles, sería de la gama de los frescos. Y dice así la descripción. Drops Arctic Attraction. Es una experiencia de frescor e intensidad única. Todo esto y más se combina con un sólido golpe de garganta y una alta producción de vapor para dar un resultado exquisito. Y nada, aquí tenéis el Arctic. Y ahora la oliscada os la voy a dar yo. Eso lo tengo yo. Me huele a mentol. A mentita fresca. Y como casi no me gusta. Qué bien huele. Te despeja a las fosas nasales. Huele muy bien. Uy, chico, lo tiro. Y este lo tengo aquí. En esta, que es mono. En el Drac Nano. Vamos a probarlo. Puedo dar todo el día dando de chuflas a esto. Sí, es un líquido fresco, súper fresquito, de mentol, muy, muy rico y muy agradable de vapear. ¿Tiene golpe de garganta? Tiene golpe de garganta. ¿Qué pasa? Que en este pot se diluye bastante el golpe de garganta. Aún así se nota. Está muy bueno. Un mentol muy rico. Muy, muy rico. Pues nada. Pues ahora voy a darle yo a este Arctic. Yo no estoy capaz de sacar el vapor que saca el con el pot. Me muero antes. O sea, no puedo. Saca el dragón que llevas dentro. Fresquete. Golpe de garganta, sí me viene golpe de garganta. Me viene golpe de garganta primero por el frescor del líquido y lo segundo por el mentol del mismo. Me deja un sabor en el paladar como si me hubiese comido un chicle de menta clorofila. Como si te acabaras de lavar los dientes. También. Me deja la sensación de como si me hubiese comido un chicle de estos de boomer. De menta, de clorofila. Muy conseguido. Sí, señor. Muy conseguido en sales. Muy rico. Y un golpe idóneo para saciar cuando nos entra ahí la ansiedad del tabaco. Muy bien, sí, señor. Siguiente. American Luxury. Este ya sí que os gusta mucho. El American Luxury ya sale, Dios mío. A ver, que no le he cambiado el cartucho. Voy a quitarle que tengo metido el Fausto todavía. Que no le he dejado cambiar el cartucho. No he todavía metido aquí el Fausto. Vamos allá. American Luxury. ¿Dónde está el botecito? ¿Lo tienes tú? American Luxury. Aquí lo tenéis. ¿Se lo cedo? Trae. Pero lo va a lisquear antes de que yo me lea la descripción. Sí. Pues no. Vale. American Luxury. Un sabor clásico a tabaco rubio. Una elaborada mezcla aromática de las mejores hojas de tabaco. Y un trabajo excelente de nuestros alquimistas. Han sido la combinación perfecta para la creación de American Luxury. American Luxury. En sales. Te lo vas a acabar metiendo por la nariz. Sí que madre mía. Me vuelve loco este líquido. Pero loco, 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 loco. 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 A la nariz te viene pues la fantástica hoja de tabaco del American Luxury. Súper rica. Y... Madre mía. Es que es... Es el American Luxury. Es que no lo puedo decir de otra manera. Es que es único este tabaco. Este tabaco es espectacular. Huele a cielo. A gloria. A American Luxury. Ya está. Tabaco riquísimo. Hoja de tabaco rubio. Súper rica. Con su toque tan especial que tiene ese American Luxury. Aunque el nariz es de toque tan especial que yo pillo en calada no lo cojo el nariz. También a lo mejor es porque estoy un poquito congestionado. Y nada. Pues le voy a dar unas chuflas. Madre de mi vida y de mi corazón. ¿Qué me viene? Nada más inhalar este American Luxury. Me viene un toque a tostado. Me viene un toque a palomita de maíz. Eso es lo que me viene en la inhalación. Que luego según le vas dando va perdiendo la palomita. Pero las primeras... Yo parece que lo probé y dije, Dios mío, es un líquido de palomitas de maíz con tabaco. Que eso es lo que me viene. De golpe de garganta anda bien. Y para ser sales es difícil, pero va bien de golpe de garganta. Hasta ahora todos los que hemos probado de drops tienen buen golpe de garganta. Hoja de tabaco mezclada con palomitas de maíz. Eso es lo que detecta mi paladar de este líquido. Que insisto, me vuelve loco. No sé si lo he dicho ya alguna vez, pero lo voy a repetir. No lo di, me vuelve loco, me vuelve loco. Ni idea, ni idea tenía. Primera noticia, ¿verdad? Primera noticia, sí. Increíble. El American Luxury en sales. Muy similar al American Luxury en el bote de toda la vida. Muy similar, muy buena adaptación y muy rico. Sí, señor. Yo también quiero. Voy a decir que lo de golpe de garganta es completamente cierto. El tema de las palomitas de maíz me hace mucha gracia porque lo que él llama palomitas de maíz yo llamo pan tostado. A mí me encanta, me encanta porque tiene ese sabor tostadito que es lo que más se le nota. Que si es cierto luego lo va perdiendo, vas notando más el sabor del tabaco. Un tabaco rubio muy rico. Así de primero si notas un sabor tostado como a palomitas o como a tostada. Está muy bueno. ¿Veis? No saco vapor. Soy una Flanders. Pues eso, un buen líquido con un sabor muy particular, tostadito, muy rico. Una hoja de tabaco excelente con un toquecillo como tostado, a tostada, a palomitas, algo así. Que es espectacular, espectacular. Bueno, lo devuelves al rincón que tenemos que continuar con la cata. ¿Por qué? Porque hay más. Ahora nos toca el Valkyrie's Bounty. Vale, quitamos el... Otro de los fresquitos. Es verdad, el otro fresquito que lleva. Pues lleva tres tabaquiles y dos frescos. A ver, dice la descripción. Valkyrie's Bounty. Despliega todo su sabor en una potente sensación de frescor sin límites. Macerado de frutos rojos y cítricos para ofrecerte una seria propuesta de placer. A mí me seduce. Y mucho. Frescor, frutos rojos y cítricos. Ojito. A mí me seduce mucho. ¿Lo huelo? ¿O lo hueles? Lo huelo yo, venga. Venga. Este es el primero. Venga, te dejo aquí el pot. Pues ya me ha venido a mí. Huelo frutas. Frutas agogó. Vuelo como un pupurri de frutas. Buenísimas. Perdón, mira. El sabor a naranja. O al menos eso creo. Ay, me ha saltado. Me ha mordido la naranja. Y la fresa. Ay, qué bien huele, por favor. Y ahora a ver a qué me sale. Por favor, qué rico. Este tiene algo menos de golpe que el resto. Bastante menos. Es un líquido muy fresquito. Con un mentol muy rico, muy fresco. Y me viene el saborcito como a algún tipo de naranja o algo parecido. Y a fresa, sobre todo. Un líquido que está súper bueno. Un frutalillo súper bueno. Y que me lo voy a acabar bebiendo como no me lo quites. Pues nada, voy a ello. Voy a este Valkyris. Vamos a probarlo aquí a ver qué tal. Este líquido sobre todo lo ha probado ella. Venga, vamos allá. Yo no puedo dar esas chuflas. Si es cierto, tiene menos golpe de garganta que los otros que hemos probado. Es lo primero que me llama la atención. Lo primero que destaco es que baja el golpe de garganta. Y los matices que le saco yo, le saco... No sé si es Lima o menta. Ahí me sabe sobre todo a Lima. A Lima y me sabe a menta también. Y el resto de matices como que me quedan demasiado por debajo. Y le saco también muy por debajo un fruto rojo. Mezcla de frutas frescas, vamos. Lima, menta, frutos rojos... Eso es lo que me sabe a mí. Y frescor, tiene frescor. Y vamos a por el siguiente. Y el siguiente es el Ruta 66. Otro tabaquil. Felicidad suprema. Ruta 66. Le han puesto el nombre de la famosa carretera esa de los moteros. La famosa ruta esa. Esa es que todos se quieran cero en un coche molón. Posiblemente, preferiblemente un Cadillac. A ver, Ruta 66. Se trata de una selección de tabacos aromáticos, absoluto de tabaco virginia y una exclusiva receta de matices de nueces. Ni tan mal. No tiene mala pinta. Aquí tenéis el Ruta 66. Que le va a dar la olisca del escape. Vale. Vale, el esfuerzo. Terrible. Terrible. A ver. Me viene una baja de tabaco. Me viene una baja de tabaco. Potente. Pero a la vez con una suavidad. Una cosa. El matiz del fruto seco no se lo llego a sacar. Pero yo del fato ya sabéis que ando regulín. Pero es un olor que a mí me encanta. De verdad que viene un olor como dulce. Sí. Que bien huele. Lo noto también como un olorcillo como tostado. Pues venga, vamos allá. Vamos a darle. Hoja de tabaco rubio. El golpe más flojo. Y el toque que me viene de tostado. Porque deben de ir un poquito de golpe de tostado. Más flojo que el American Luxury también. Pero ahí está. Ahí queda. No es el mismo tabaco que el American Luxury. No es el mismo tabaco que el Fausto. Es otro tabaco. Al menos para mi paladar. Pero también está muy bueno. Sí, señor. Me gusta mucho este líquido también. A ver. El sabor se nota a la nuez. Se nota a la nuez y la hoja de tabaco. Tiene un toque como a tostado parecido al del American Luxury. Pero no. No porque si me recuerda a pan tostado al American Luxury. Esto me recuerda a nuez tostada. Casi nadie tosta las nueces. O sea, las nueces yo comento al cual. Pero me da igual. Es un toque... Es más seco. Más seco y es lo que le hace el punto de nuez. Está muy bueno. Te ha gustado. Qué rico. Me ha gustado mucho. Es un toquecito que es más que un toquecito. Se nota bastante la nuez. Lo que pasa es que yo como bastante más nueces que él. Me parece que la noto. Es espectacular. Súper bueno. Tiene un sabor espectacular. Puntos de similitud con el American Luxury los tiene. Pero no son iguales. No son el mismo líquido. Es muy bueno. Cariño. ¿Qué? Le veo lagunas a tu plan. Sí, yo también. Le veo muchísimas lagunas. Pues nada, hasta aquí la cata de estas cinco sales de drops. Estos tres tabaquiles y dos fresquitos. Que están todos muy ricos. ¿Qué? Lo he hecho a posta. Deja de reírte de mí. Que tengo las manos torpes. Cinco líquidos de sales para tener en cuenta. Muy ricos. Con mucho sabor. Y fantásticos en general. Pues nada. Agradecerle una vez más a Mayorista de Vapeo. Por dejarnos estos líquidos. Para que los podamos probar. Y nada, chicos. Que si os va el tema de las sales y tal. Pues mira. Variedad. Fresquetes. Tabaquillos. Todos muy conocidos. Y muy ricos. Y muy ricos estos sales de drops. Sí, señor. Y nada. Pues que muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí. Y que os cuidéis. Un besito. Un besito. Chao. Chao.